A la expectativa, pero con la seguridad de que estamos en manos de las personas correctas, y me refiero con esto en manos de la gobernadora Elsa Noguera y de su equipo en cabeza de la Secretaría de Educación y de manera transversal la Secretaría de Salud. Creemos que el cuestionario que de manera unificada los 14 diputados le solicitamos respuesta a la Secretaría de Educación fue debidamente respondido y al mismo tiempo nos genera una seguridad en materia de compromisos que mensualmente la Secretaría de Educación irá informando a la Asamblea el avance de este componente estratégico que hoy demostró aquí la Secretaría de Educación, una muy buena planificación, sobre todo un muy buen alcance a lo que será el regreso gradual a las clases. Bueno, sobre la preposición que usted coayugó del diputado Estefano. Oportuna, lo mencionamos, necesaria para la claridad de todos los diputados que si bien somos conscientes de que no ejercemos control político sobre Cormaz Dolena, si le hacemos la invitación en esta proposición expuesta y coayugada por todos los diputados de Estefano González, creemos que la situación del puerto no debe seguir como viene ocurriendo. Aquí lo que queremos es claridad, tenemos el derecho como barranquilleros atlanticenses a saber por qué ocurren este tipo de contingencias. Entendemos que la dinámica del río es permanente, pero quedan situaciones que incomodan ante los perjuicios de todo lo que es la actividad portuaria y las familias que directa e indirectamente están trabajando de alguna manera en el tema del puerto. Así que estaremos solicitándole por escrito esa invitación a la gente de Cormaz Dolena para que vengan acá y nos muestren qué va a pasar cuando se termine este contrato que está en este momento próximo a iniciar y qué va a la alianza público-privada y qué va a pasar cuando eso oficialmente se entregue. Entonces, esta proposición es necesaria para la claridad de todos los diputados y por supuesto de toda la ciudad y el departamento.